Es un evento tradicional que hace la comunidad surfer para dar los respetos a las personas de la comunidad que fallecen. En este caso lo organizamos para mostrar la solidaridad de toda la familia surfer de México para las familias y los amigos y también para dar la oportunidad de mostrar una cara diferente de México al mundo. Esta noticia impactó negativamente la imagen de México a la comunidad internacional. Nosotros como comunidad, como familia surfísica nacional queremos poner nuestro granito de arena para revertir esa mala imagen. Lo que se hace es, se junta la comunidad en la playa, se leen unos mensajes, en este caso tenemos mensajes tanto de la familia de Dean como de la familia de Adam. Una vez leído ese mensaje, la comunidad sale en sus tablas remando hacia el mar adentro, formamos un círculo y hacemos una ofrenda de flores en su memoria. Gracias por ver el video.